NAKA MATSUKI SUSSUME KINGA TOBI KOE GAN 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 BATOL KANSHITA DAN 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 KINEMO INPASI BAM 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 COCOLO GURUELU LET'S ESTAATTE Hola que tal muchachos como estan? Yo soy Alejandro, yo soy Frank y nosotros somos LEYENDA Z El día de hoy muchachos tenemos un gran showcase Increible showcase De la free to play de Conver Pero en su caso Ya lo tiene Rainbow 10 de 10 Todo chingón, yo lo tengo en SCR Todavía 2 de 10 No mames me la va a pelar Vamos al evento de Picoro Para seguir coleccionando medallas Si, si, si Para eventualmente cuando salga el Picoro Poderle hacer el Awaken en chinga O el Extreme si Awaken el Picoro en LR Quien sabe Igual nos va a pedir medallas Quien sabe Obvio, obvio Uy a huevo y entró Entró este brother de inicio El mío es segundo No hay pedo Vamos a sacar a Vegeta Super Saiyan Cuatro de rotación Ok Para mantener a Conver Tarles es su mejor opción Este de links Tiene los dos links de ataque Entonces no es nada mal Y mira mi Vegeta hizo counter Es que tiene dos caminos El mío tiene uno ¿Cuánto? ¿800 qué? 800 y cacho Ok Nada mal para un free to play También tiene support de cuarta por Tarles Entonces tampoco está pegando por mucho Lo mejor que pueden hacer con este Conver Es si ven que van a Que el enemigo va a pegar primero O sea en el primer slot Antes de su personaje Ponerlo ahí porque Según vi Lo que pasa es que no sé si entró Ahorita te lo aseguro Mi adicional o no No sé si de hecho El SCR Con un golpe ¿Cuántas veces le va a pegar? Dos Tres Tres Ok Hay que ver Ah no pero es que El SCR según yo No tiene 40 mil Y el super ataque no aplica 130 mil Puta ya con eso 13 mil 200 De daño A huevo A huevo Ahí está ahí el adicional Si le pegan Si le pegan primero Se va a lanzar un adicional A huevo Ahora no estoy seguro De Si le pegan dos veces Lanzas dos adicionales Ah Y si le pegan tres veces Lanzas tres adicionales O sea no sé si es Lanzas dos adicionales Por la cantidad de veces Que le pegan Ajá O solamente lanza Una adicional A pesar de que le pega Varias veces Y la vez que Se aventó dos adicionales Cuando le pegaron dos veces Ah En mi equipo Espérense Fue Qué pedo Espérense muchachos La cagué en las orbes Y así no vamos a ver El choque de Conver Vamos a seguir grabando Y todo el desmadre Cuando les pase eso Que me pasa ahorita Reinicien Así quiten la aplicación Güey Vuelvanse a meter Y sin bronca Uy mira nada más esto Es la primera vez Que me pasa En grabación sí En grabación sí En grabación Ahí está Ahora sí Round two Motherfucker Vamos a ver Si llega Vegeta Super Saiyan 3 A pegar aquí Igual y sí Igual y sí Igual y sí Veamos Veamos Vegeta Super Saiyan 4 Con 3 millones Es un pendejo Cualquiera puede hacer eso Medio millón No No 800 Y cacho también Este güey Es un pendejo No hace nada Ahorita viene Conver No hay pedo A ver Uy ya tenemos Las active skills Que no vamos a activar Ok Miren nomás por miedito No voy a tomar a Conver Pero sí me voy a curar Con el Goku de mil días Que sí curó bastante Todo el desmadre Que sí hizo Conver Lo curó Este Ahorita güey Ahorita vemos Yay Y le dan toda su ki Correcto Para Conver Para Conver Exacto Haz algo hijo de puta A la verga güey Nada mal Ahí viene el maestro Yo ya estoy 17 mil güey Bueno el día de hoy El día de hoy Que están viendo este video No perdón 178 mil Ah el día de hoy Que están viendo este video Recibí mi Goku De mil días Correcto 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 Frank felicidades En anticipado Porque ahorita no lo tienes Pero Ahorita no lo tengo Pero va a llegar Así es Así es Llegará Un día llegará Ah miren Vamos a hacer lo mismo Porque igualmente La cagué Vamos a dejar Que le peguen a Conver Correcto Porque si aguanta un chingo Para que Para que vean Que se avienta Una adicional Yo si voy a activar La active skill Ya de una Ya de una güey De una venda ¿Por miedo? Si la Si güey Está bien verga La de Vegeta todavía Sigue siendo una De mis favoritas Pero la de Broly Sin duda Me gusta más 24 Y pega Marrando Ya me muero Por tener ese Pinche Broly Pero nunca va a pasar Lo de menos Ya vamos Ah no mames Le va a pegar A Goku ¿Cómo se ve? ¿Cómo nos va? ¿Qué te crees Pinche Picoro Pegando a la Goku? Ahí le pegó El super ataque Vamos a ver Que también aguanta Conver No se está aviso No mucho Bueno el mío 36 mil Nada mal Nada mal Entonces no va a ser El mío Me odia Y viene su ataque Ahorita me gusta más El super ataque Y viene su adicional 912 mil Me gusta más El super ataque En super En super En super Que es como La manita Así negra Y jala Me gusta más Ese que Así como Ay el Kamehameha negro Mira esto Super original El Kamehameha negro Uy Así es como Uy que padre No manches No lo voy a venir Así es muchachos Pero como pueden ver Conver no lo tienen que subir No tienen que hacerle nada Pueden dejarlo en uno de 10 Y todo bien Y todo chido Hasta pueden pasar el evento de Picoro No Así súbanle La verdad Si es buena carta Un millón 300 Si Pega marrano Pega Pega marrano ese En la neta El Goku Es una bestia Es un tanque Pega marrano Se rifaron Es mal padre Se rifaron Es mal padre Se rifaron la neta Con esa carta Y también con el Metacooler El puta madre Golden Cooler El Golden Cooler El Golden Cooler La neta Ambos se van a rifar Y pues eso fue todo El Golden Cooler De hecho lo verán El día de mañana Correcto No dejan de ver El show que es de Golden Cooler Este fue el show que es de Conver Sí En SCR Y en Rainbow Me mame Pero pues Esperemos que les haya gustado Muchachos Este video Si les gustó Denle like Comenten Suscríbanse Y compartan por favor Así es Y como siempre ¡Ahorren piedras!